Buenos días, saludos a todos los asistentes y el agradecimiento al Executive Forum para que dentro de esta normalidad que todos vivimos, gracias a las tecnologías, podamos tener estos debates tan interesantes y tan normales para nosotros, con lo cual yo creo que es un buen punto para todos poder compartir temas tan interesantes como estos. Bueno, entrando en la presentación, que sé que tenemos poco tiempo siempre, soy Chavis Serra, Director de Tecnología e Innovación de Avertis Autopistas España y hoy lo que me voy a centrar es nuestra visión de lo que es la inteligencia artificial en las autopistas. Para ello voy a centrar la presentación en cuatro pilares. Primero daré algunos ejemplos de tendencias actuales que se aplican a las autopistas con inteligencia artificial. En segundo punto hablaremos un poco más de estos escenarios de futuro, el rol que vemos en las autopistas y la inteligencia artificial en este futuro. Pasaremos a explicar algunos ejemplos de esos casos de uso que nosotros visionamos y cerraremos con las conclusiones rápidas. Bueno, como tendencias actuales dentro de la autopista podríamos cubrir diversos procesos, pero nos vamos a centrar en dos principales ejemplos para el cobro de peaje y lo que sería la gestión del tráfico. En el tema de cobro de peaje, pues actualmente la tendencia, digamos, mundial es implementar soluciones, digamos, free flow, o sea, sin barreras como conocemos en España, por ejemplo. O sea, ya en todo el mundo cuando se crea una nueva infraestructura se pone peaje o tenemos soluciones de esas de free flow con pórticos. También hay otras soluciones como satélite, también se puede empezar a hablar de temas de móviles, de peaje en los vehículos, pero digamos lo que está hoy arraigado a nivel mundial, pues en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, el free flow, digamos, es una tendencia y es uno de los ejemplos que queremos remarcar aquí. Como Avertis se ofrecen estos servicios tanto desde las concesionarias que están en los países como a través de una empresa de servicios tecnológica que es Emubis. Esto se da en ocho países, pues aquí tenemos Chile, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Reino Unido, Irlanda, Francia y Catar. Y como demostración de esta evolución de que la tecnología es todo automático, digamos, tres cuartas partes de las transacciones que gestiona Avertis en todo el mundo, pues ya se basa en esto, en telepeaje. Sea con pórticos o sea con barrera ya. Esto obviamente lleva a equipamiento en pista, algoritmos, inteligencia artificial que como tipologías podríamos tener estos casos que hay aquí. Detección de vehículos, clasificación, el estudio de comportamientos, si hay cambios de carriles, zonas de detección calientes, hacer un trackeado de vehículos, contar los ejes. Estos son algunos ejemplos que a medida que hay innovación en nuevos equipos, pues obviamente se pueden ir innovando y nuevos algoritmos que permitan mejorar el performance de cada uno de ellos. A la derecha lo que tenéis es un ejemplo, pues de un pórtico en Francia donde hay pruebas con cámaras térmicas que puedes clasificar vehículos o como veis contar los ejes. Otro ejemplo, pues simplemente voy a decir aquí en España, obviamente como sabéis el peaje es con barreras a día de hoy, pero en el peaje de La Roca, que digamos es la punta de entrada de lo que sería el peaje cerrado hasta Francia, pues ahí hay un pórtico en operación donde digamos hacer la transacción normal de coger al vehículo, clasificarlo, poner las fotos delante, detrás, evaluar la matrícula, etc. Un poquito antes tenemos dos pórticos con los que podríamos decir jugamos desde la parte de innovación. Hay un pórtico con la tecnología clásica de FreeFlow donde tenemos los radares, las cámaras, etc. Y se van cogiendo todas las transacciones. Esto no está en operación ni cobro, pero es para hacer todas las pruebas. Y tenemos otro pórtico con el que hacemos más pruebas orientadas a nuevas funcionalidades con nuevas cámaras, pensar que se puede hacer en el pórtico, que se pueda subir a la nube. O sea, jugando con todas estas tendencias de cara a evoluciones de los productos de FreeFlow. Si pasamos a ejemplos en la parte de gestión de tráfico, pues uno de los que queremos renombrar es el concepto de Managed Lane que hay en Estados Unidos y en nuestro caso en Puerto Rico. Este caso es un proyecto que hemos implementado en 2013, está en operación, Avertis, junto con nuestros compañeros panelistas de Indra, en este caso. Para aquellos que sean ajenos al concepto de Managed Lane, pues tú vas por una autopista y lo que tienes es una vía de si quieres ahorrarte tiempo o pasar por una vía de menos congestión. Tienes un panel que te indica una tarifa donde te dice si quieres pagar esta tarifa, únete a este carril y podrás ahorrar tiempo o podrás tener tráfico fluido, etc. Eso requiere un montón de equipos en las vías de propósito general y en las Managed Lanes para poder correr algoritmos que te calculen el tiempo, que te dice si hay ocupación, si te dice si hay retenciones, etc. Puedes determinar el nuevo caso que quieres, correr unos algoritmos y esto automáticamente te cambia la tarifa y en nuestro caso va cambiado cada cinco minutos en tiempo real, con información de la vía y con históricos. Otro ejemplo de inteligencia artificial fue un proyecto que hicimos para el tema de predicción de accidentes de tráfico dentro del grupo. Entre todas las autopistas de España, de Francia y de Chile se creó un equipo de trabajo y estuvimos analizando cómo sería un programa que te pudiera ayudar en base a históricos, en base a datos, cómo las tipificamos, las estructuramos, las organizamos para hacer workflows analíticos, enriquecimiento de datos, patrones de comportamiento, para que te diera como output un mapa de calor de cuáles sean las zonas donde hay más accidentes y llegando incluso en tiempo real un dashboard donde en un centro de control te fuera diciendo oye, ojo, que en las próximas horas aquí hay riesgo para que pudieras actuar. A nivel de grupo se decidió que el piloto se corriera en Chile y ahí en Chile, en el centro de control, pues están utilizando herramientas de ese estilo y que van también practicando con ellas para ver cómo puede ir evolucionando. Paso ya a una visión más, digamos, de futuro, de cómo vemos el rol de las autopistas en un futuro cercano o medio. Aquí ya tenemos mucho debate siempre. Como bien ha comentado Pedro, o sea, el trending topic que hay es lo que es el coche autónomo y el coche conectado. Hay múltiples proyectos orientados al coche autónomo, todos los fabricantes están haciendo todos sus desarrollos, todos conocemos las clasificaciones de vehículos que hay desde el nivel cero, que es el convencional que de años atrás, digamos, no tiene nada, hasta que va evolucionando 1, 2, 3, 4, 5, que llegaría a esta conducción autónoma. En medio, pues va cogiendo funcionalidades, pues, de control, de cambio de carril, de longitudinal, lateral, que pueda identificar señales, etcétera. Y es cierto, el coche por sí solo puede tener suficiente autonomía para poder ir, pues, en entornos, digamos, acotados, moverse, etcétera. Ahora, a nivel, digamos, global, lo que se ha visto es que si realmente quieres ponerlo en producción en un entorno masificado de vehículos, pues, en una autopista que corren 76.000 vehículos al día en un punto, pues, y aparte, pensando que hay una introducción progresiva del coche autónomo y el vehículo de convivencia, pues, obviamente, tiene que haber un diálogo con esas infraestructuras para poder permitir que sea una realidad que todos esos coches entren en la autopista. Digamos, del 0 al 100, en medio, van a haber muchos años que van a convivir los dos tipos de coches. Para eso, se arrancó un proyecto europeo, que es el Inframix, donde participa Autopistas España, también participa otro operador en Austria, hay fabricantes de coches, hay empresas tecnológicas, hay universidades, etcétera, donde uno de los outputs era proponer una clasificación para las autopistas, autovías, etcétera. Pues, igual que los coches tienen de 0 a 5, en este caso, lo que se ha hecho es una clasificación, pues, por letras. La E sería la infraestructura más básica y la A sería la mejor. Vamos pasando, pues, la D es una infraestructura que ya está digitalizada, la C es una infraestructura, y entramos ya en la que llamamos digital, pasando de la convencional, donde ya la infraestructura le puede enviar información de los paneles variables, la B ya sería donde la infraestructura le está avisando al vehículo de incidencias de tráfico y ya el A sería un nivel donde la infraestructura es capaz de guiar a los vehículos o grupos de vehículos en la autopista. Este proyecto dura tres años y finalizará este verano, con lo cual la idea es que lo tenga la Comisión Europea y ahí, pues, hagan los planteamientos y se aprueba esta clasificación. Otra forma de ver este futuro es, pues, con esta gráfica, como veis, obviamente, el core, digamos, la primera capa, son los vehículos, pues, toda la tecnología desarrollada en los vehículos, el factor humano, los desarrollos, etcétera, pero hay una segunda capa, que yo creo que es la más relevante de esta presentación, donde de abajo arriba, pues, podemos ver, pues, esos equipamientos en infraestructura para tanto físicos como digitales, donde incluye temas de conectividad, como podemos hablar de 5G, y el siguiente nivel por encima sería lo que vemos la parte de Big Data, inteligencia artificial y aplicaciones. Este triángulo, para mí, coche, infraestructura, inteligencia artificial, es el core de todo, digamos, esas nuevas funcionalidades de movilidad en las autopistas, autovías que veamos para el futuro. Y, muy importante también, es la siguiente capa, que es lo que hablamos de los nuevos modelos de negocio y economía. Realmente, más allá de pilotos y pruebas, sí hay que hacer un despliegue importante, y hablo de autopistas, como ciudades, etcétera. Esto requiere fuerte inversión y hay que, realmente, hacer un análisis de nuevos modelos de negocio y cómo esto se puede financiar para que, realmente, se pueda llegar a la práctica del despliegue. Ya una tercera capa, tan importante como las otras, obviamente no voy a entrar en esta ponencia porque daría para toda una sesión, es cuando hablamos los usuarios y sociedad, y aquí tenemos temas éticos, temas de seguridad, temas de políticas, temas socioeconómicos, etcétera. Pero yo centraría, va a ser la ponencia, el núcleo central, este triángulo de medio, de vehículo, infraestructura e inteligencia artificial, que es donde se ve la relevancia de futuro. Vamos a destacar algunos casos de uso, digamos, que veríamos en esas autopistas de futuro y con inteligencia artificial. Dentro del proyecto Inframix, aparte de hacer una propuesta de clasificación, se definieron tres casos de uso y se probaron en la autopista P7 en el entorno de Girona y también en Austria, cerca de la ciudad de Graz. Se hicieron inversiones en los equipamientos de pista, en la infraestructura, teníamos como socios un proveedor de vehículos, que era BMW, teníamos un proveedor de solución como TomTom, y también teníamos fabricantes de nuevas soluciones de CITS. Con estos tres, digamos, users finales diferentes, se hicieron pruebas por la autopista, donde para los tres se hacía interacción entre la infraestructura, calculaba situaciones de tráfico, se hacían simulaciones, porque obviamente no hay tanto vehículo autónomo para hacer las pruebas, y se hacía intercambio de información con los tres vehículos, cubriendo casos de uso de propuesta de cambio de carril, también de información de trabajos en pista, y también incorporaciones o embudos. Estos tres casos de uso se probaron con esos tres vehículos. Otros dos ejemplos que como autopistas tenemos en mente en futuros proyectos europeos, sería intentar controlar el tráfico de flujo en las autopistas, utilizando estos vehículos autónomos, donde se les pueda proponer oye, tú pasa 120, tú pasa 110, los camiones puede reducir la velocidad, y a medida que vaya introduciéndose más penetración de vehículo autónomo, pues puedes intentar regular realmente el tráfico en estas infraestructuras, de alguna forma. Otro caso, pues sería también el ejemplo del platonín. El platonín en sí mismo es una tecnología que está desarrollada y está probada en el nicho particular de los camiones, pero aquí sería más enfocado cómo la infraestructura puede jugar un rol en utilizar esta solución. En este caso, si tienes camiones que van circulando y están interesados en incluirse en un platonín, la infraestructura le puede decir, oye, reduce la velocidad a 80 kilómetros, porque 5 kilómetros atrás hay un convoy que viene, te podrás añadir, y entonces este sería el siguiente caso de uso. Añadido aquí el tema de transfrontera, pues entre Francia y España, por ejemplo, pues hay un cambio de control en centros de control para poder hacer esta gestión, digamos, de un camión que pasa de un lado para el otro del platónín. Estos son diferentes casos de uso y como conclusiones, porque si llevamos corto de tiempo, el resumen es, está claro que son la gestión de las autopistas, ya hace tiempo que ha dejado de ser solo el tema de mantenimiento y conservación de firmes y tiene una base tecnológica muy relevante a día de hoy y el crecimiento aún tiene que ser muy exponencial si realmente todas estas cosas que hablamos, digamos, de futuro, que sí que es cercano, pero tiene que haber, digamos, una evolución exponencial para cubrir todas estas funcionalidades. El tema vehículo conectado, infraestructura, yo creo que está claro que hay que hacer esta definición de estos roles y estos modelos informativos a nivel cooperativo y está claro que la inteligencia artificial es el tercer vértice de este triángulo, donde aparte de equipamientos, aparte de definición de roles, todo el desarrollo de algorítmicas, tanto para coche autónomo, para gestión de autopistas, para accidentes, etcétera, pues va a jugar un rol muy importante en el futuro y en la movilidad en general. Por mi parte eso es todo y quedo pendiente de luego en el panel de preguntas responder cualquiera que venga por vuestra parte. Muchas gracias.